Ha llegado el momento de la gran final, el momento que tanto tiempo hemos esperado ha llegado, solo queda un partido y es el partido que va a decidir el campeón Team Queso, SK Gaming, ¿cuál es el favorito? Pues sí, ojito, porque se tira a SK, ¿qué puede tener en sus manos? El pase, el pase a Javi, Javi, ¿qué va a tener? El golito, y esto es uno a uno, uno a uno el marcador No sé, vamos a ver, no lo ha tirado de la mejor manera posible, toca counterpulse por parte de Team Queso y cuidado, Soba, porque vienen con triple super Efectivamente, eso es lo que yo estaba viendo, y el teleport, sí, el teleport, muy bonito, pero no ha sido suficiente para llevárselo aquí en el cast, que lo hace espectacular Se queda Ale solo, va a tener el golito, ahí lo tenemos, uno a cero La bola que sube Team Queso, cuidado porque vos puede terminar limpiando, sacaos, esto va a ser gol, ¿eh? Gol por parte de Team Queso ¡Uy! Ale, que se la ha jugado bastante contra ese... ¡Carifo! ¡Madre mía, el stun de... Es una locura, ¿eh? Guille, que quiere llevársela aquí, el de este jugador, pero no va a ser posible si Mantek está en el centro muy adelantado Puede caer, este es el robo que necesitaba Viene todo el equipo de SK Gaming, e intentarlo vos, que puede caer en cualquier momento ¡Caos! Que va a entrar contra Ale, Javi, que se queda poquísima Pues comienza el espectáculo, de momento la estrella central queda recogida por Kaos Kaos, jugador que va a terminar muriendo, parece que sí, parece que no, está esquivando como los ángeles Madre mía, el milagro del señor que se está marcando, Jesucristo Kaos Termina muriendo Y Team Queso que sale espectacular, sublime, llevándose los guillos que tiene que salir volando Ale, que se mantiene con vida como puede, su ego que va a terminar cayendo Y madre mía, el disparo de Javi Madre mía, vos en línea derecha, borrando Javi en izquierda Y esto ya prácticamente podríamos llegar a concluir que es GG World Play, eh Tenemos ganador Team Queso Se proclama Ganador de esta edición de la Queso Cup De invierno Ganador de esta ed pierws turnouten de la Queso Cup Gracias por ver el video Gracias por ver el video